Aplausos A continuación vamos a ver lo que corresponde al programa colectivo de todos los incorporantes de los diferentes que debes a cargo del trastorno Piero Fernández encargar el presidente de la Constitución. Vamos a pedir que los presidentes pongan su lugar con su cliente de pie, y el pastor también dice su tiempo para que puedan dirigirse con la perspectiva llamada de la Constitución. Una vez más les invito, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro poderoso, a quienes están grabando. Empezando a nuestroaffetto, y también agradezco a todos quienes están grabando en este día enswitch para celebrar licenciatura maestría, el Señor Dios Todopoderoso que tiene al lado de ustedes les invito vamos a asar su manito derecha hacia arriba todos los que van a ganar la palabra de Dios dice el libro de 13 capítulo 4 versículo 8 y 9 con los demás hermanos todo lo que es verdadero como honesto, como justo todo lo juro como padre como lo que es de mi nombre sea el que tú da nunca sea el digno de hablar hasta que esto pesara lo que aprendestéis que recibistéis y que disteis que disteis de mi esto va a ser el Dios de paz estará con vosotros queridos hermanos y hermanas graduantes de diversas que lleven en su criatura y maestría ustedes delante de Dios delante de este pueblo coráis de peleo que acerquen al bien a la institución extendida en práctica como dice la repita palabra de Dios si así lo haces que Dios es poderoso el pueblo de Dios no se conocerá en la universidad caso caso contrario Dios lo haces por el cual a nombre de Dios padre el destino y el Espíritu Santo que a nombre de la congregación de pueblos de organizaciones comunidades iglesias etígras de la congregación de Chocolazo y a nombre del área teológico SENAI declaro graduados en el bachillerato de la congregación de la congregación que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes estimados hermanos para nosotros esta privilegiación de la congregación primero yo sigo en el también a través de la congregación de los grandes de la congregación contando a los nombres de la congregación y a la ex ayer a nombre de la congregación de la congregación SENAI pido que ustedes declaren su promesa por favor yo prometo servir a Dios conforme a las escrituras de los trato de la capacidad de responsabilidad como evaluado del bachillerato y vida y también que nos damos a la gente que nos damos la capacidad de responsabilidad con la armada de un millón de accionados en la familia de Brasil. Dios, amén, amén. Por lo que se diga a Dios, conforme a las edad de las escuelas, le hemos dado la capacidad de representar un graduado de un millón de accionados con la niña de historia. Dios, amén, amén. Ustedes han jugado la cayerla, colocándonos con nosotros, con la gracia de Dios, a nombre de placer, tenemos organizaciones comunidades, ingleses, eticas y mujeres de Chivaso, así es, socialidad y teológico, Sinaí, declaramos como bachilleros en vida y propiedad que Dios conmigo y companies. Y ahora está bien, y aquí está, su título y hoy, de la explicación de los estudiantes. Vamos a darle a otro favor para la fotografía oficial, que en la actualidad del Pleno Digital, y para la publicación de los estudiantes. Como todos, hay un cuarto aplauso a los familiares y cada uno de los invitados que se encuentran aquí presentes. Después de dar un granos con lo que es, pero bien, es el de, cuáles son los vamos a seguir, que se dicen, etc. Por favor, los protocolos me ayudan.